La seccional de tránsito y transporte del departamento del Cesar por intermedio del mayor Sergio Saavedra entregó un balance de seguridad vial durante la semana del receso escolar. Durante esta semana comprendida entre el 5 y el 14 del presente mes, la semana del receso escolar se tuvo una reducción del 70% en las víctimas fatales por siniestros viales. De 10 pasamos a 3 en este año. Esto se logra gracias a la articulación y la sinergia con las diferentes autoridades de tránsito como son la dirección de tránsito departamental, secretarías de tránsito y dirección territorial del Ministerio de Transporte donde en mesas de coordinación de seguridad vial locales se logró focalizar y priorizar tanto las conductas como los sitios más repetitivos de siniestros viales y allí se realizó un trabajo de prevención y de control de donde se lograron conductas como adelantamiento de sitio prohibido, excesos de velocidad, embriaguez y revisiones sensoriales, revisiones técnico-mecánicas a vehículos con el fin de contrarrestar todos estos siniestros viales que nos ocasionan muertes. Ese es el balance que tenemos para esta semana, un balance muy positivo donde logramos reducir la siniestralidad vial y la mortalidad en las vías del Cesar.